Oración de la noche de hoy sábado 25 de noviembre del año 2023, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradezco por esta hermosa noche que me invita a pensar en tu inmenso amor y las bendiciones que constantemente me regalas. Hoy te entrego mi corazón y todo lo que alberga en su interior. Busco tu guía para elegir el camino que debo tomar y avanzar en aquello que anhelo. Mi Dios, mi ser busca tu presencia una vez más. Permíteme sentir todo lo bueno que puedes brindar y llenar mi ser con tu amor. Te pido que me asistas para que nunca me aleje de ti, pues he comprendido que la vida se torna más difícil cuando no camino a tu lado. En esta noche anhelo permanecer cerca de ti, que seas el centro imprescindible en mi vida. Gracias por permitirme compartir este día contigo, por esta serenidad y la fuerza para seguir adelante. Te pido que disipes cualquier tristeza que oscurezca mi vivir y me llenes de alegría de sentirme amado por ti. Lléname con amor y fortaleza para no dejarme abatir por las dificultades, porque siempre estás a mi lado, incluso cuando no te correspondo como debería. Coloco todo lo logrado de este día en tus manos, confiando en tu gracia que me sostiene. Señor, ayúdame a manejar mis emociones y a comunicarme con quienes me rodean de manera adecuada. Confío en tu amor y en tu bendición para descansar esta noche y enfrentaré mañana con fuerzas renovadas para construir tu reino en la tierra. Tú, mi roca, en ti deposito mi confianza, pues sé que puedo superar cualquier obstáculo con tu ayuda. Te pido que te manifiestes en mi corazón y me des el impulso necesario para seguir adelante en mi proyecto de vida. Dios bueno y grande, encomiendo mi vida y la de quienes me acompañan en este camino. Guárdalos, guíalos y bendícelos. Te pido sabiduría para no desperdiciar mi vida en lo que no me otorga felicidad. Mis planes están en tus manos, soy tuyo y vivo para ti. Gracias por escucharme y ayudarme a seguir adelante. Toma mi corazón y hazlo obediente a tu palabra para alcanzar la paciencia que necesito. Confío en que tu gracia me baste para ser feliz, llenándome de alegría y gozo para emprender un nuevo día. Te entrego cada latido de mi corazón como una alabanza a tu santo nombre. En esta noche, te pido que cures mis heridas, pues fue un día desafiante, pero gracias a ti salí victorioso. Amén. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en quien me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Salmos 18, versículo 1 al 3. Gracias por acompañarme, mi querido hermano y hermana en Cristo. Que la gracia del Señor, el amor de nuestro Señor Jesucristo, y la grandeza del Espíritu Santo, te protejan a ti y a tu familia en esta bella noche, para que así el día de mañana, si es su voluntad, nos podamos levantar, disfrutar de la vida, respirar, rehacer las cosas en las que hemos fallado, y sobre todo, recibir una nueva oportunidad, para poder hacer las cosas, que necesitamos en nuestras vidas. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes. Le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio A, y esto es su oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.